En el Corazón de Dios William C. Jalide, un colegio especial William C. Jalide, educando para vida La familia y la niñez son pilares del saber Junto con la educación enseñamos con amor Promoviendo libertad, con respeto e igualdad Acompañando a la meta que queremos llegar William C. Jalide, un colegio especial William C. Jalide, educando para vida William C. Jalide, un colegio especial William C. Jalide, educando para vida Educando para vida Educando para vida